El día de hoy entra yo a mi hijo a una de las mejores piqueterías de mi hijo Hemos aceptado el reto de comprar todo lo que mi hijo pueda tocar en menos de 2 minutos Es hora de iniciar con el reto Comprando todo lo que mi hijo toque Bueno, parcito y señor, antes de colocarte en el suelo y que inicie el cronómetro Te voy a decir que hagas compras responsables, ¿entendió? Por ejemplo, un biberón, o puedes comprar varios chupos Como todos estos que estamos viendo aquí O también podrías comprar aquí un asiento de seguridad para el auto ¿Entiendes? Tienes que ayudar a papá también, no todo puede ser siempre juguetes, ¿de acuerdo? Espero que hayas entendido Y muy buenas ¡Bien! No por Dios, se fue, inició la carrera Y yo selecciono un lindo carrito de policía Al parecer quieres ser policía cuando grande y no quieres ser youtuber como tu padre Entendido, vamos aquí a empatar Muy bien, esto ya lo seleccionaste No tienes que perder el tiempo nuevamente Creo que le encantó demasiado Pero tienes que aprovechar el tiempo y la oportunidad que te da la vida Hay que seguir seleccionando ¡Muy bien, hijo! Creo que le gusta a León, que le gusta jugar ¿Qué más vas a seleccionar, hijo? Estoy súper atento a lo que selecciones Muy bien Creo que le gustó a León, muy bien Nos vamos para el sexto Al parecer está seleccionando juguetes muy grandes Seleccionó otro, por Dios Al papá sí no le perdona, pero nada Ya seleccionaste una oruga Un cien pies, no sé qué sea eso Pero no puedes repetir El tren ¿En serio? Seleccionó el tren Pero que me voy a dejar pobre Deja de seleccionar tanto, hijo Ahora, ¿qué más quieres? Vamos a seleccionar por este lado ¿Te parece? Vamos a esta sección que está interesante Tenemos por aquí una granjeta Tenemos por aquí autos también ¿En serio? Te salvé, hijo De que te rompieras el coco Muy bien Sigue seleccionando ¡Oh, por Dios! Para seleccionar aquí Un juguete de Pipi De un famoso youtuber Deja tu like si lo conoce Vamos a guardar eso por aquí Y creo que mi hijo es fan ¿Un bombero? Creo que él sí No tiene nada de vergüenza El tiempo está que se acude Te dije que compraras mi bebé O que compraras leche O pañales, niño Hay que dar la prioridad A los pañales No a los juguetes ¿Por qué? ¿Te vas a poner eso en el tracción? No ¿Ok? ¡Eh! Se nos ha dado todo el tiempo ¿No? Sí Muy bien Creo que me está bien No No, no, parce junior No vas a seleccionar el sol ¿Me estás responiendo? ¿Qué? ¡Respeta a tu padre! ¡Ya! ¡Se acabó el tiempo! ¿Qué puedo hacer? Ven Hazme un favor No me respondas Ni me alegues ¡No! ¡Ya! ¡Es el concurso para el video! ¡Lo aprovechaste! Mira, parce junior No haces el favor Y no me alegas ¿Entendiste? ¡Eh! ¡No más show! ¡No! ¡No vas a llevar a ese bebé! Me estoy regañando Eso pasa por ser Un buen padre Nos vamos Creo que ya terminó el concurso Nos vamos Nos vamos ¿Qué es en tan rápido? ¿Quieres terminar el año Ganando uno de estos increíbles premios? Todo lo que debes hacer Es descargar el juego oficial de Pacerico Huye del payaso de la Deep Web Registrarte con tu cuenta real de Instagram Y tu nombre Y obtener el mayor puntaje posible Antes que acabe el año Los tres mejores puestos Se llevarán estos increíbles premios Para el primer lugar Un asombroso Xbox Series X Para el segundo Este iPhone 14 Pro Max Y finalmente Para el tercer lugar Este genial Nintendo Switch Los ganadores Serán anunciados En la noche del 31 de Diciembre Participa ahora Mejores puntajes del día Vamos Lleva el carrito Rápido Rápido ¿Qué quieres escoger? Vamos a aprovechar Que Parse nos dejó Su tarjeta de crédito Y tendremos dos minutos Tienes mucha fuerza Pero bueno Es momento de que te bajes Y empieces a seleccionar Lo que quieras llevar Parse Y ahora Así que Vamos abajo Muy bien Con cuidado Bueno creo que Tendré dos minutos A partir de este momento Parse Junior Ya caminas Mira lo que hay por acá Mira, mira, mira esto ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Mira tenemos este Mickey Mouse Una pelota de baloncesto Para que seas todo un deportista El carrito de Iron Man Ulala Mira este Cómo anda A ver, a ver Acá hay muchos más juguetes ¿Cuál quieres llevar? Hay un misterioso dragón Hay el dragón chimuelo De cómo entregar a tu dragón Hay muchos Spider-Man ¿Qué quieres llevar? Escoge de por Dios ¿Yo lo quieres llevar? Ese de por Dios Ese lo voy a esconder Un momento Voy a dejarlo acá escondido Para que Parse Junior Escoja más cosas ¿Quieres una moto? Mira Un Spider-Man Esto que es lo que quiere llevar ¿Qué le gusta la velocidad? ¿Le gustan los autos? Sí, le gusta todo lo que tenga que ver Con autos Vamos a ver Este por acá Y ahora Lo voy a llevar A la sección De pokémones ¿Quieres un pokémón? Porque a mí me gustan los pokémones Mira, acá están los pokémones Mira, mira Eso ¿Qué dices? ¿Te gustan? ¿Cuál te gusta? ¡Claro que sí! El Battle Figure Pokémon Puchamón Este no lo llevamos Dejémoslo Oh my God Basta, ya sé, muy bien Este es para mí Este me lo dio Vamos, vamos, vamos Vamos Mira esto Mira más carritos Están analizando Salgo, salgo Se lo vamos a llevar Llevamos este Mira este Está más grande Sí, sí, sí Que parece no los veo Epa Nos llevamos este ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto tiempo nos queda? Creo que ya se acabó el tiempo Recuerda que no te quiero Sino que te amo de corazón Parceritos y parceritas Siempre estoy sin y necesitas Siempre piensa positivo Recuerda que mañana será mejor Parceritos y parceritas Siempre están en mi corazón Ha llegado nuestro momento Parcer Junior Y ya tienes las reglas Súper claras Tocas el piso Inicia a correr el reloj Así que agarra tu carrito Porque conmigo Vas a agarrar toda la juguetería Agarra el carrito ¿No? Bueno Bueno, listo Déjame lo que haga Lo que quiera Y Tres Dos Uno Arranca Puedes coger las patinetas De pronto O Tengo una idea Mira esto Es un cocodrilo Atrapado Con este camión Sí, sí, sí Lo logramos Lo logramos Ahí viene Ahí viene Tócalo Tocalo Este Se va ahora Para tu carrito Creo que le gustan las cosas Que se mueven Así que tengo una idea Mira esto ¿Qué te parece? ¿Te asusta? O mejor este El cocodrilo O este ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Creo que está así ¿Qué pasa? Todo se mueve Vamos ¿Qué puedes agarrar? No, creo que el ruido Lo asusta Agárralo Solo tienes que hacer así Agárralo para que sea tuyo Agárralo para que sea tuyo Listo, listo Bueno, agárralo de abajo Vamos A ver Aquí te voy a dejar Mira este Tócalo Toca este El hijas es tuyo Por favor Agarra algo bien Algo bonito Mira Aquí está Batman O quizás Aquí Aquaman O un monstruo feo ¿Cuál quieres? Me parece Junior Creo que se está devolviendo nuevamente por los cocodrilos Un Chewbacca Chewbacca Va adentro Otro Chewbacca Bueno Chewbacca va adentro Creo que le encantaron los Chewbacca Pero eso lo vas a disfrutar al final Venga conmigo Todavía queda mucho tiempo Para que escojas lo que quieras Mira Aquí Estos son los juguetes más costosos Y te van a hacer pensar mucho Porque tienes que armarlos Así que Escoge el que quieras ¿Cuál te gusta? Yo me iría por este ¡Oh! El globo de ratio Es que tiene un montón de fichas Creo que no lo vamos a armar Hasta que cumplas 18 años Y El tiempo se acabó No Esos no van Los tocaste muy tarde Niño Muy tarde Comprando todo lo que mi hijo toque No es justo ¿Por qué le compraste tanto de ganas a por si yo? No es justo Que ustedes hayan utilizado a mi hijo Para comprar sus juguetes también El globo de 19 Se nota que tú solamente querías agarrar juguetes para ti Y tú Cállate mujer conchuda Que tú también lo hiciste Cinco ocho guacas Cinco ocho guacas Hiciste que comentara a mi hijo Para que yo pagara Pero ¿Sabes qué? No me siento tan mal ¿Saben el por qué? ¿Por qué? Porque todos estos juguetes No son para ustedes Ni mucho menos para Parce Junior Porque estos juguetes Los vamos a regalar Ahora mismo Para todos los parceritos y parceritas Que comenten aquí abajo Para aquellos parceritos y parceritas Que verdaderamente Los necesiten Para que pasen también Una navidad agradable En esta ocasión solamente es válido Para Latinoamérica Así que si vives en Argentina Colombia Chile México Querido Y muchos más países de Latinoamérica Comenta aquí abajo ¿Sí? No Va a abrir el extintor Familia comenten ahora mismo Y nos estaremos comunicando Con ustedes Aprovechen ahora Porque son juguetes Limitados Porque pues tenemos aquí algunos Y después nos toca comprar más Pero familia Espero que se hayan divertido Tanto como nosotros Recuerden que Nos amamos Muy bien Los amamos ¿Verdad? Parcer Junior Hiciste un buen gesto de tu parte Así que Adiós No, no, no Niño No, no, no